Esta es la historia emocionante, emotiva y sobre todo llena de compasión de Jimmy Abello. Él vivió las inclemencias de la calle y hoy, sin embargo, se considera un afortunado, un bendecido que le devuelve a la vida lo mucho que le ha dado y creó una casa, la Casa de los Sueños en Pereira. Vamos a ver esta historia. Jimmy, bienvenido a nuestro programa de Televisión Negocios. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Feliz de poder estar acá. Jimmy, vamos a contar esa historia en donde usted, con nueve años y su hermanito de ocho, tienen que huir porque son maltratados por su abuela y su tía, que les exigen dinero y se tienen que ir a vivir a la calle. ¿Duro eso no? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, Juan, fue una decisión dura, pero era algo que ya veníamos pensando hace mucho tiempo, de no seguir aguantando ahí el maltrato porque teníamos que trabajar para poder ganar la dormida esa noche en la casa y cuando nos llevábamos plata a la casa teníamos que dormir en el patio. Una vez trabajamos y nos mecateamos la plata y llegamos a la casa sin plata y nos pegaron muy duro, nos dejaron en el patio durmiendo y esa misma noche, un 7 de enero, nos volamos por el patio y nunca más volvimos. Esta es la historia de dos hermanos. El uno se mantuvo consciente en el tema de cuidarse y sobre todo que tenía grandes sueños para lograr. El otro, por el contrario, cayó en el mundo de las drogas. ¿Cómo fue eso y cuál fue el desenlace con su hermano Jimmy? Bueno, Juan, nos fuimos ese 7 de enero y después de ese 7 de enero vivimos dos años en la calle, durmiendo debajo de los carros porque los motores de los camiones que parqueaban en el sector donde permanecíamos duraba mucho tiempo, caliente el motor por debajo y esas eran nuestras cobijas y ahí estuvimos dos años. Después una señora nos lleva a un hogar, dicen, una señora que nos daba comida, a veces nos sacaba desayuno y nos lleva a un hogar de protección y mi hermano se vuela a los 15 días y así constantemente lo lleva la policía y él termina yéndose y termina consumiendo pega, después marihuana, después se vuelve policonsumidor, después termina expendiendo droga y antes de cumplir los 18 años lo matan, le pegan un tiro en la cabeza y lo matan. Yo sigo ahí en el hogar estudiando, terminando el bachillerato y después salgo a trabajar construcción para pagar la universidad. Jimmy decide estudiar pedagogía reeducativa y luego se ubica en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar donde sirve durante 20 años. ¿Cómo es esa parte de la historia y por qué decide salirse de ahí? Bueno, decido estudiar pedagogía reeducativa porque quiero devolverle a la vida las bendiciones que empecé a identificar que tenía, como por ejemplo que la muerte no me hubiera encontrado tan rápido como a mi hermano, que no estuviera en la calle con un costal o robando como mucho los parceritos con los que crecí en el hogar y decido estudiar pedagogía reeducativa. Después de trabajando construcción en el día, estudiando por la noche, después del tercer semestre empiezo a trabajar con operadores del ICBF y ahí empieza este caminar, 20 años con el ICBF, pero el ICBF ni ninguna entidad del Estado tenía ningún programa que fuera a buscar a los niños en sus contextos de calle y empezarlos a atender. Entonces pensé que ya era hora de empezar a buscar otras alternativas para ellos y ellas. Y ahí es donde nace el proyecto Malabareando las Calles, que si bien hoy es una iniciativa que trabaja a la sombra de otra fundación, pues ya está en el camino de formalizarse muy pronto. Vamos a hablar sobre qué es lo que hacen. Bueno, en febrero del 2017 decido renunciar a la edad de trabajar con operadores del ICBF y pensarme cómo lo podemos hacer ahora solos. Ahí surge precisamente Malabareando las Calles, que es un proyecto de ciudad que busca y atiende a los niños y niñas en situaciones de calle. Los buscamos en la madrugada, debajo de los puentes, en los andenes, en las residencias donde las niñas de explotación sexual pagan piezas entre 5 mil y 15 mil pesos la noche y los invitamos a la Casa de los Sueños, donde a través del arte, yoga, pintura, música, teatro, danza, vamos disminuyendo esos tiempos de calle, vamos haciendo reducción del daño hasta sacarlos totalmente de la calle. Jimmy, yo creo que aquí es importante decir que el dinero estatal no se ha visto por ningún lado, pero sí hay ángeles, esas personas que dicen, venga, apoyemos una labor tan linda que es una semilla de transformación social. El mismo caso de Alfredo Hoyos, de Frisbee y otros empresarios que se vienen vinculando, pero aún se necesita más apoyo. Sí, Juan Carlos, mira, esto es algo mágico. Tú empiezas a soñar, a tener un sueño y en el camino te vas encontrando esos cómplices de sueños, como tú dices, esos ángeles que van ayudando y se van siendo como co-equiperos en este camino. Bueno, fue el caso precisamente de don Alfredo Hoyos, que fue la primera persona que dijo, yo te ayudo, dime qué necesitas y cuenta conmigo. Después me acerco al Club Activo 2030, que es un club de empresarios, de jóvenes, que tienen sus trabajos, pero les gusta ayudar y ellos son los que nos hacen la parte administrativa. Y don Alfredo, lo primero que me dijo fue, cuando yo le dije, don Alfredo, pero yo no puedo darte un certificado de donación, porque este es un proyecto, no somos ONG, me dijo, yo no lo necesito. Yo simplemente lo quiero hacer como un ser humano que tiene bendiciones y quiere compartir con otros que lo tienen. Bueno, ha habido algunas ayudas, pero aún se necesitan más, sobre todo para que más niños se puedan beneficiar de esta hermosa obra de la Casa de los Sueños. Así que Jimmy, ahí tiene los micrófonos de nuestro programa Negocios en tu Mundo, para que vincule a más empresarios, los invite a que hagan parte de esta linda obra. Bueno, sí, aprovechar, muchas gracias, para invitar a que muchos seamos esos cómplices de sueños, que nos unamos en este gran proyecto de país, de construir otra sociedad diferente, que nos permita potencializar esos sueños de esos niños y de esas niñas. Te cuento que para tener a Malabariando, como lo pensé inicialmente, se requiere 25 millones mensuales, para pagar a los profesionales de psicología, trabajo social, pedagogía, educadores, la señora de la cocina, los educadores, que acompañan el proceso en la Casa de los Sueños, que vamos a buscarlo, para darles comida, los medicamentos, educación, en fin, se requiere 25 millones. Hoy, con lo que nos ayuda don Alfredo y muchos otros amigos y amigas, estamos en 10 millones, estamos trabajando a media máquina, pero con todo el amor y todo el corazón, nos movemos día y noche, de las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, porque somos los que preparamos la comida, los que atendemos a los niños, los que vamos a las empresas a contar el proyecto en la universidad, y vamos a 50 partes. Y todo el mundo nos dice, ah, muy bonito, vamos a ver cómo ayudamos, y nunca aparecen. De pronto aparece alguien que empieza a ayudarnos, pero con toda la energía volvemos a otras 50 partes, y ahí vamos uniendo a algunos. Entonces, la invitación a que se puedan unir a esta causa de malabarear las calles, de ofrecer oportunidades a nuestros niños y niñas en situación de calle, que entre todos y todas podemos hacer lo posible. Y Jimmy trae puesto hoy un mensaje para todos nosotros, lo trae en su camiseta, que dice mucha calle. ¿De qué se trata Jimmy? Bueno, mucha calle es para decirle a la gente, que una noche más de un niño en la calle, si lleve 6, 7, 8 años en la calle, una noche más en la calle, es mucha calle para ellos. Y si nosotros podemos evitarle una noche más, que lo hagamos, que seguramente no será en vano. Y nosotros, los que lo queremos sacar de allí, de esos contextos, convencerlos, incidir en su vida, es mucha calle la que tenemos que tirar para conocer el contexto, para convencerlos, para incidir. Mucha calle para ellos allá afuera, pero mucha calle para que lo saquemos de allí también. Y podemos disminuir que no haya tanta calle si apoyamos una obra tan linda como esta, que lidera Jimmy, de la Casa de los Sueños y Malabariando las Calles. Este es Negocios en tu Mundo y les invitamos a unirse a esta casa tan linda. Negocios en tu Mundo es inspiración para la acción. ¡Gracias! ¡Gracias!